Bueno gente, acá les vamos a estar haciendo un videito, hoy, de uno filé para la gente que por ahí no sabe, no se da manía, no lo ha visto para poder encarnar Recién estoy en un grupo de pesca y me estaban preguntando, acá de Bahía Blanca, si salía pescados en el dique y si, está lleno el pescado, pero es un pescado muy muy chiquito, no sé si me escuchan, está Bartolito de fondo ahí, tengo los enanos que están mirando Bartolito Vamos afilando un poco los utensilios Bueno, vamos a estar fileteando unos pejerreyes que sacamos la semana pasada y ahora se los voy a preparar unos filecitos para un chico que va a pescar mañana y no no tenía carnal, le dije que los pasara a buscar Bueno, acá podemos ver, pejerreyes vamos a ver que no tenga escamas acá, del lomo que no sea muy muy carnoso por lo menos para encarnar, a mí no me gusta que sea muy carnoso pero bueno, no tengo pejerreyes más chico, entonces ¿qué hago? me le vengo bastante para sacar una tirita, diga porque el pescado del dique es muy pequeño muy 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 pequeño entonces cuando el filé más chico sea, más fino, mejor nos va a... vamos a agarrar vamos a agarrar pescado mire, tingui, finito acá, ahora lo voy a colorear acá, de vuelta sin escamas la isla, cuacuac, la isla, cuacuac y si van a otra laguna, está bueno ponerle una plateadita con el filecito colgando acá tenemos el otro filecito, bien, tenemos los files, ahora coloreante para torta, ¿si? color verde fíjense donde lo vas a hacer, porque las mujeres los van a matar, se tiñe todo entonces lo que voy a hacer es poner un nylon, cortar una bolsita de nylon y la voy a extender y los filecitos van a quedar extendidos sobre la bolsita de nylon acá tenemos una bolsita de pan vieja, la van a encontrar ahí donde revisen un poco van a encontrar una bolsita de pan ahí están, hay discordia ahí, pará, ahí vengo bueno se me había terminado Bartolito y se me estaban enfureciendo las bestias ya tenemos la bolsita filecitos acá ingui, arrancamos, los pongo acá color verde van a ir ahora le voy a hacer dos color verde ya me estoy teniendo los dedos el verde está bueno porque en el Dica hay mucha agua mire cómo va quedando, ¿eh? ahí está ahí está bien verde ahí lo podemos ver verde, verde, verde ahora vamos con el otro se van a casar mucha felicidad se van a casar bueno, ahora a lavarnos bien las manos porque esto está bien cómo queda vamos a ver se pega por todos lados y le voy a hacer uno de rojo ahora que tengo poquito no tengo mucho lo dejamos acá ahora vamos con otros dos filecitos más para colorearlo de rojo ¿sí? ahí está pingui se puede colorear también de amarillo hay que ir probando acá tenemos uno ¿ven? finito finito no muy grueso fino el Dientudo es un poquito mejor porque brilla un poquito más y le ponemos azúcar azúcar y sal esto da buen resultado el otro día fuimos y pescamos solamente con esto no pescábamos con plateada el pájaro loco no sé si escuchan la canción detrás de los pibes bueno, ve que queda bastante carne en el Philip no importa en el pescado para el objetivo de esto es que bueno, este ya no tengo más voy a tener que comprar rojo porque no tengo mucho en stock estoy revolviendo el fondo ahí está tengo un poquito porque se seca por ahí yo lo tengo en el bolso de pesca ahí mojo un poquito arriba de él no lo hice hay que hacerlo acá arriba acá tenemos el nylon bueno, lo obtenimos bien amarillo también amarillo también y ahí tengo uno azul no sé por qué tengo uno azul capaz que en algún momento hiciera una tarta con azul una torta para algún cumpleaños y me quedó el azul también la verdad no lo probé nunca el azul y no he visto que lo prueben tampoco bueno ahí está ahora lo dejamos que se seque un poquito ahí está esto es como los videos viste que sube el loco este este chaboncito que que es para reírse en los reír la única canción que bailo la de los nenes bueno esto está muy guay bueno mirá que lindo peje sacaba en el dique mirá pescadito hermoso lindo peleador miren que lomo dos dedos más o menos bueno acá voy a mostrar hice dos filo rojo y dos dos verde y dos rojo esto se lo vamos a dar a un muchacho que me voy a decir que lo venga a buscar en un rato lo doblo acá no le dejo que se seque un poquito muy mojado bueno ahí más o menos ahora me voy a poner a serpa para mí porque después allá me agarré la desesperación te doy metas acá pescado y mirá acá tiene amarillo este porque ya había estado fileteando yo me había puesto con amarillo cuchillo bien afilado lo posible ahora voy a hacer algunos para mí estos son consejitos que fui aprendiendo de a poco la pesca del pejerrey es muy muy linda el dique me encanta ir a pescar me encanta lo tengo cerca así que voy bastante seguido te diría muy seguido y lo conozco bastante ahora estuve pescando el domingo y que feo me se lo dice se me cortó todo estuve pescando el domingo gente cuando estén pescando con las boyas hay que buscarle la profundidad que pasa últimamente entró mucha agua o entró agua al dique entonces se revolvió un poco el agua hay que buscarle más arriba hay que buscar distintas opciones ponerle yo estaba pescando con las brosoladas así 5 centímetros 5 centímetros porque como me di cuenta no me picaba no me picaba y por allá veía que la bollita hacía como que el pescado me la con la cola me la me la golpeaba me estaba tomando el pelo y que hice le subí la brazolada la subí todas yo estaba pescando a 20 más o menos 25 30 40 y 50 60 y la subí todas ahí una ahí la otra ahí la otra ahí y ahí empecé a sacar pescado ahí empecé a divertirme pero hay que buscarle hay que tener distintas opciones siempre distintas boyas hay que buscarle un poco me están peleando los pibes vamos a poner en pausa ahora bueno ya voy 13 minutos de filmación un video medio largo pero bueno el objetivo era enseñarle a la gente que por ahí no sabe por ahí dice no no tengo cuando vas a pescar por ahí te guardás algún que otro pescado y te podés hacer la carnada para la próxima pesta esto ayuda bastante muchas veces salimos rápido nos olvidamos la carnada pasamos se nos hizo tarde no alcanzamos a comprar la carnada en la casa de pesca y esto nos va a ayudar anda bien hay que probar distintos colores distintas boyas hay veces que me llama un poco más la atención una yo tengo en el bolso de pesca tengo unas cuantas líneas muchas no sé cuántas tengo pero debo tener por lo menos 30 modelos diferentes de boyas todas diferentes y bueno a veces termino pescando muchas veces muchas veces termino pescando siempre con la misma pero bueno no sé capaz que psicológicamente nada pero los colores tienen que ver la forma de navegar de la boya la forma como navegan las boyas hay veces que tenés mucho viento necesitás una boya más grande para poder verla de lejos porque si no vos estás pescando de costa o arriba del bote y se complica la vista y cuando te diste cuenta que tuviste pique ya se te fue porque la boya está a un metro de donde estaba y el pescado te la llevó y vos no te diste cuenta entonces en ese momento que no te diste cuenta el pescado ya te soltó te soltó cuando engañaste se te fue ya no está mal el pescado así que son cositas que fui aprendiendo con el tiempo y me gusta compartirlas me gusta enseñarle los consejos que me dieron a mí poder compartirlo miren que hermoso filé ahí hermoso mi abuela lueza como me está encandilando la cámara ahí a ver un poquito no, es lo mismo bueno gente vamos a cortar el video ahora las voy a cortar bien finitas bien finitas después voy a hacer unos videos como cortamos los filés pero para que tengan una idea de 5 milímetros de largo y la encarno en el anzuelo de la parte más gorda más perdón más finita y la parte gorda queda hacia abajo para que tenga más movilidad o al revés yo la encarno así hay muchos que la encarnan al revés pero bueno acá tengo un video le dejamos espero que le sirva y bueno cualquier cosa le dan un dedito para arriba gracias gracias